Hola, 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 un dos, un dos, probando audio. 10 cosas para hacer como filmmaker durante la cuarentena. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como evidentemente todos sabréis, nos vemos envueltos en medio de una crisis. De una cosa que seguramente nos cambiará como personas y cambiará el mundo. Y yo me estaba planteando muy seriamente qué hacer a partir de ahora. Porque la cosa no pinta muy bien para ninguno. No quiero ser pesimista, al contrario, este vídeo es para intentar ayudaros a ver el lado positivo de las cosas. Pero hay que ser realistas, hay que ser realistas y es una crisis que va a durar. Es una crisis que va a ser dura para muchos, en los cuales me incluyo porque, como sabéis o por si no lo sabéis, soy freelance, me dedico a grabar, a editar vídeos, lo que se llama actualmente un filmmaker, para empresas, para agencias, para instituciones. Y vamos a estar parados un buen tiempo, o sea, que la cosa es complicada, va a ser difícil. Pero hoy, bueno, me gustaría hacer un poco de resumen, ya que hice un live el viernes pasado en Instagram. A todo el mundo parece que le gustó mucho y mucha gente me ha pedido que querían volver a verlo, pero al ser un live en Instagram dura 24 horas, en teoría tenía que haberse grabado en mi dispositivo, pero no pasó. Y así que he decidido grabar este vídeo para que lo tengáis todos los que queráis verlo y ojalá la lista de cosas que he preparado os puedan ayudar. Antes de nada, quiero deciros que yo no soy ningún gurú, no soy ningún coach, no tengo ninguna verdad absoluta, ni mucho menos, solo tengo una lista de cosas con las que he estado trabajando, le he estado dando vueltas, que a lo mejor os pueden ayudar durante vuestra cuarentena, como filmmakers que sois, o como gente aficionada al vídeo, o como fotógrafos, a lo mejor también. Deciros también que es normal si alguno de vosotros, pues tiene algún día un poco malo, algún día se siente triste, algún día se siente sin ganas de hacer nada, perezoso, es súper normal, porque el ser humano no se ha visto, al menos durante nuestra época, no se ha visto en una situación como esta, a lo mejor sí en la Segunda Guerra Mundial o en guerras, pero no en el caso que nos encontramos. Y lo que quiero decir es que es normal que tengamos días arriba, días abajo, lo que vemos en redes sociales que mucha gente vende como que todo el día están súper bien, súper felices con toda la familia, a lo mejor sí hay gente así. Yo puedo deciros en mi caso que tengo días que estoy bien, días que no estoy tan bien, es normal. O sea que no os preocupéis y no os autopresionéis tampoco mucho, no es necesario. O sea, es necesario que mantengáis una rutina, que tengáis ganas de hacer cosas, pero no es necesario estar 100% del tiempo haciendo cosas. O sea, tranquilicémonos poco a poco y hagamos un plan. Lo primero que hice cuando empezó esto fue sentarme y hacer una lista, una lista de cosas que creo que pueden ayudarme, uno, a mantenerme activo, y dos, que pueden ayudarme en mi negocio. Os he preparado una lista de 10 cosas que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis o estáis practicando, pero nunca está de más recordarla. La primera de todas es aprender cosas nuevas. Es súper importante aprender cosas nuevas y más en nuestro sector. Un sector que evoluciona constantemente y que necesitamos adaptarnos. Ahora que estamos parados, qué mejor que empezar a aprender alguna cosa nueva, buscar nuestras debilidades, que todos sabemos cuáles son. Por ejemplo, en mi caso, no tengo ninguna vergüenza en decir que en mi caso el diseño gráfico, las titulaciones, elegir títulos, tipografías, esto no me gusta y no se me da bien. Pero es una cosa importante en nuestro sector. Por lo tanto, yo en mi caso voy a empezar a trabajar en esta línea. Hay gente que a lo mejor el color, todos necesitamos aprender de todo, pero a lo mejor vamos más débiles en color, en sonido, en a lo mejor algún aspecto de edición, en efectos visuales. Pues ahora es el momento perfecto para aprender. La segunda cosa que yo voy a dedicarme es a vender stock. Tengo no un super stock de imágenes, pero sí tengo imágenes, imágenes muy genéricas, de contenido muy genérico con derechos de autor propio, míos, que me voy a dedicar a vender. Hay bastantes empresas que compran stock y ahora creo que es un buen momento. Básicamente porque muchas empresas van a necesitar imágenes para hacer anuncios, para hacer comerciales, para hacer storytelling durante su clausura, durante el tiempo que estamos todos confinados. Y tener imágenes, a lo mejor tú tienes una imagen de un niño corriendo en un bosque, que una imagen que una empresa está buscando esa imagen. Si tú la cuelgas, la subes, a lo mejor la puedes vender, porque esa imagen la está buscando una persona. A veces no es tan importante qué imagen tienes, sino que alguien la esté buscando. Y ahora es un buen momento para vender stock. Trabajar en proyectos propios es mi tercer punto en la lista. Siempre, todos, al menos creo, todos tenemos algún proyecto que hemos dejado a medias, alguna idea que dejamos apuntada en el móvil, en una libreta, de proyectos que queremos hacer o ideas que teníamos pensadas. Pues ahora es el momento. Ahora es el momento de acabar ese script que tienes, ese guión, hacer unos storyboards de un proyecto que tenías atrasado, hablar con otra gente, reunirte con tu guionista, con a lo mejor algunos actores, preparar algún proyecto, algún corto. Ahora es un buen momento para hacer proyectos personales. Yo, por ejemplo, cada año, desde el año pasado, me propuse hacer, soy una apasionada de Halloween, una apasionada de las películas de terror, y me dije a mí mismo que cada año, una vez al año, durante el Halloween, que es una cosa que en España, donde vivo yo, no se celebra, pero que yo voy a intentar hacer una autopromoción propia, toque de humor, un poco de terror, como proyecto propio. Y esto a mí, pues me ocupo unas horas, que estos días me vienen muy bien. El punto 4 es hacer nuestro reel. ¿Cuántos de nosotros siempre lo dejamos para última hora? Ahora, poca gente conozco, tengo algún amigo que sí que me lo ha dicho, que durante el año van guardando aquellos pequeños trozos de vídeos que van haciendo, que creen que son interesantes, con imágenes bonitas, para hacer su reel. Yo nunca lo hago. Tendría que hacerlo, pero nunca lo hago. Nunca tengo tiempo de hacerlo. Pues ahora es un buen momento para coger los proyectos que sepas del 2019, 2018. Hay gente que hace reels de toda su carrera, hay gente que de los últimos años. Para coger todas las imágenes que creas que tienes chulas, que son bonitas, crear una historia, pensar algo. Yo ya tengo el mío pensado. Es verdad que me faltarán imágenes de cuando pueda salir fuera, pero no va a ser una cosa que va a durar para siempre. Por lo tanto, durante este tiempo voy a recoger imágenes, voy a pensar la voz en off, incluso la voy a grabar, voy a buscar músicas. Y luego, cuando pueda salir, pues grabaré las 4, 5, 6 imágenes que tengo muy claras pensadas para acabar de rellenar mi reel y poder sacarlo. El punto 5, muy sencillo, actualizar el material. Actualizar nuestra cámara, nuestras lentes, nuestros sistemas operativos, nuestros aparatos que tengamos, que seguro que más de uno necesita actualización y que es una de las cosas que vamos dejando y haremos y haremos. Ahora es el momento de coger y actualizar todos los aparatos que tenemos. Otra de las cosas que podemos hacer es coger todo el material, mirar las lentes, mirar las cámaras, intentar buscar qué es lo que ha ido oculto, qué es lo que nunca hemos tocado de esa cámara, hacer pruebas de imagen, a lo mejor el Lock 1, el Lock 2, vamos a probar el Cine 4 o si tenemos una Blackmagic, vamos a probar las diferentes compresiones, el RAW o el ProRes. Ahora es un momento para probar cosas. En casa, un poco de luz, si tenemos un jardín, una terraza, el momento ideal para testear nuestro material. 6. Redes sociales y página web. Todos tenemos redes sociales, todos tenemos una página web, algunos mejores que otros, yo la tengo fatal, ya os lo digo ahora. Pues ahora es un momento de sentarte, empezar a trabajar, hacer un script, hacer un guión de todo lo que quieres que salga en tu página web, recopilar los vídeos, recopilar las imágenes, actualizar el YouTube, trabajar en redes sociales. Ahora es el momento de abrirte al mundo y trabajar en tus redes sociales. 7. Archivo. ¿Quién no tiene los discos duros llenos de material? Yo al menos el tiempo no me da a coger todo el material que tengo en discos duros, mirar qué es lo que me sobra, qué es lo que me falta, ordenar canciones, separar cosas, borrar material que tengamos, reorganizar. Ahora es el momento de dedicarte al archivo, coger toda la serie de discos duros que tienes, ordenarlos, prepararlos, nombrarlos, buscarte unas nomenclaturas que te funcionen mejor, que hace tiempo que querías hacer, y hacer todo aquello en el archivo que nunca tienes tiempo de hacer y que ahora es el momento perfecto. 8. Pues a lo mejor ahora es el momento para quitarte de encima aquel material que no quieres. A lo mejor es un buen momento para vender la óptica que nunca utilizas, la cámara que se ha quedado un poco más vieja y vas dejando y que con el tiempo va a ir perdiendo valor, unos auriculares que tenías que los has actualizado porque te has comprado unos nuevos, un monitor que antes utilizabas mucho y ahora tienes uno de nuevo, cualquier cosa que tengas que sabes que no utilizas y que alguien puede utilizar, pues ahora es un buen momento para vender este material que no usas. 9. Mirar películas, series y cualquier cosa que te venga en gana. La verdad, siempre es buena un poco de inspiración. Mirando películas, viendo cómo trabajan otros directores de fotografía, otros montadores, otros directores y dejarte influir por todo esto. ¿Qué es lo que se está llevando en el mercado? Ver películas de los clásicos que siempre tenemos, que nunca tenemos todo el tiempo que queremos para ver. Hay listas enteras de grandes películas de cine que seguramente no las has visto todas. Casablanca, Ciudadano Kane, hay mil películas para ver que pueden ser una gran influencia para ti, que pueden ayudarte mucho en tu proceso creativo y que yo no dejaría de ver. Punto número 10 y seguramente uno de los más importantes. Es una cosa que yo empecé a hacer desde el primer momento en que supe que llegaba la crisis, que es hablar con mis clientes. Hablar con mis clientes, preguntarles si necesitan alguna cosa, preguntar si están pensando en hacer alguna promo, qué es lo que van a hacer en un futuro, interesarte por ellos, les va a encantar. Llamadles, ¿cómo estáis? Enviarles un WhatsApp, un mail, preguntar si necesitan algo de vosotros. A lo mejor ahora necesitan más que nunca de vuestra ayuda, porque las empresas, esto pasará, y las empresas van a continuar necesitándonos, van a continuar necesitando gente que explique sus historias, van a continuar necesitando storytellers, como somos nosotros. Las empresas tienen que reinvertir, y es muy importante que reinvertan. Es importante que se vuelvan a abrir cuando todo esto pase, que se vuelvan a abrir el mercado, que cuenten a la gente que vuelven a estar ahí, que tienen su producto, que tienen sus servicios a punto. Súper importante. Y es importante que cuando las empresas entiendan que tienen que volver a la realidad, que necesitarán alguien que les ayude a explicar todo esto. ¿Y qué mejor que nosotros? Para acabar, no quiero alargarme mucho más, seguramente me he alargado más de lo que quería, pero quiero deciros que vamos a salir de esta, que esto es solo temporal, que en mucho menos de lo que pensamos, volveremos a estar a la calle rodando. Yo soy el primero que necesito salir a rodar, tengo algunos reviews, tengo tutoriales pensados para hacer, y necesito salir afuera a grabar. Y esto es solo cuestión de tiempo. En cualquier caso, sabéis que estoy aquí para lo que necesitéis, me podéis mandar algún mensaje, me podéis mandar un mail, me podéis dejar un comentario en este vídeo, mandarme privados en Instagram, que es donde realmente estoy más activo, y estaré encantadísimo de ayudaros en todo lo que pueda, aunque solo sea para escucharos. Somos muchos y más o menos tendremos todos los mismos problemas, los mismos problemas como freelance. Creo que es un buen momento para ayudarnos entre todos, para crear comunidad, y para que estemos más unidos que nunca, y ayudarnos entre todos, en todo lo que podamos. Si uno tiene una idea que yo no he tenido, si falta algo en esta lista, por favor, comentádmelo. Para acabar, alguien me dijo una vez, que si no sabes cómo acabar un trabajo, un speech, un discurso, lo que quieras, que busques una cita de una persona que seguro que lo ha hecho mucho mejor que tú. En este caso, voy a citar a Winston Churchill, que con una frase que creo que nos va a ayudar a todos, que es un pesimista ve dificultades en todas las oportunidades. En cambio, un optimista ve oportunidades en todas las dificultades. Y creo que esto define perfectamente dónde estamos, dónde queremos estar y dónde podemos llegar. Por favor, chicos, manteneros fuertes, manteneros positivos, manteneros saludables, y sobre todo, manteneros en casa. Cualquier cosa, aquí estoy.